¿Qué es el partido de Copa? Con el mismo objetivo que tenemos nosotros de tratar de ser dominantes durante toda la partida. ¿Te gustaría enfrentar a River en un futuro? Sí, sí, porque para salir campeón hay que ganarle a todos. Hoy nosotros tenemos que primero pensar en Cerro y tratar de confirmar el pase a semifinal. Y después se verá si nos toca con River, con Estudiantes. Siempre es lindo jugar un Boca-River y más en una distancia decisiva, pero primero por parte de Boca no lo tenemos que apresurar y pensar en ese partido. Yo lo dije hace dos o tres semanas, lo dije, que no tenemos que pensar en eso porque sería un grave error pensar en lo que viene y no estar esperando lo que tenemos que jugar el día jueves.